Bueno, pues ahora los quiero invitar. Fíjate que pasó algo. Me habló una señora, o me han hablado varias y han venido a consulta, y me dicen que están muy preocupadas porque les encontraron los celulares a sus hijas, donde venían muchas, muchos mensajes de señores grandes, unos desnudos y otros mandando cosas muy feas, y entonces las señoras bien preocupadas, porque ahora hay algo que se llama trata de blancas. Entonces eso quiere decir que se las llevan y entonces se van a la prostitución, o sea que abusan de las niñas, y bueno, que también de los niños, y entonces hay la pornografía infantil y luego les dicen, tómate una foto desnuda y las niñas se las están mandando. Bueno, para ayudarles en eso, voy a tener una charla en mi consultorio el próximo jueves 14 a las 7 de la noche, ¿sí? No tiene costo. Lo único que les voy a pedir es que se lleven y compren mi libro. Bueno, miren, quiero que se lleven el, el de los, ¿cómo se llama? Padres malabaristas. Los padres malabaristas, ¿no? Porque en este trae muchas técnicas para cómo educar a sus hijos, ¿no? Y ahí hablo también de los tipos de familia y de, sobre todo, mira, ¿qué es lo importante? El manejo de los límites, la comunicación y la autoridad, ¿no? Entonces de eso vamos a hablar en la, en la charla, ¿sí? Lo único que les voy a pedir es que se inscriban, ya sea por mi Facebook o por un, por WhatsApp, ¿sí? El, el WhatsApp, este, miren, me mandan un mensaje y dicen, pero por favor, cumplan, ¿eh? No, nomás se inscriban y luego no vengan, porque la verdad es que el cupo es muy limitado. Es tres veces tres, uno, seis, seis, nueve, dos, siete, dos. Y mi consultorio está en Tenochtitlan, tres, seis, uno, en Jardines del Sol. Estoy muy cerca de Plaza del Sol. Y pueden ahí en los maps de, del celular, le ponen consultorio doctora Rosa Chávez y ahí les, les aparece. No se les olvide, el próximo jueves, catorce a las siete de la noche. El libro cuesta ciento cincuenta pesos, los voy a dejar hasta más barato.